Por ahí la prensa tomó diferente la ayuda. Nosotros los municipios hemos sido asistidos siempre. Yo soy intendente del año 2009 y en materia económica nunca miró para el costado la nación, tanto cuando era Néstor Kirchner presidente como cuando fue Cristina. Tomó como prioridad cada uno de los 40 millones de argentinos. Y en este caso nosotros los intendentes somos quienes estamos día a día en el primer mostrador, como decimos nosotros, del Estado del reclamo y por ahí a veces direccionar fondos rápidamente porque lo importante acá es que le lleguen rápidamente las soluciones a la gente. Esta es la gran discusión que tenemos entre los dirigentes que lo que queremos es solucionar los problemas cotidianos a la gente. ¿Pero fue una falencia de la provincia el año pasado eso? Yo no voy a emitir opinión sobre la gestión. A mí me toca gobernar un municipio muy complejo, así que cada uno sabrá cómo gobernar el lugar que le toca. Todo peronista que está en la provincia de Buenos Aires quiere una mejor financiación, mayores fondos para los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que entre compañeros por ahí yo he visto muchísimas veces pedir audiencia, pero entre compañeros me parece que es más vale un llamado por teléfono, juntarnos y esos debates hacerlo internamente y después todos juntos sacar una propuesta unificada para llevar. Nosotros sabemos que esto no se resuelve con una audiencia, esto se resuelve en el Senado, se resuelve, es una ley, hay que modificar. Me parece que es un proceso muy largo, en lo cual me imagino que todos los dirigentes de la provincia de Buenos Aires quieren buscar recursos, todos queremos tener mejores recursos para poder financiar nuestras necesidades de cada uno de nuestros vecinos. Pero me parece que a veces cuando nos quejamos de las metodologías hay que fijar cuándo hacemos nosotros también. Gracias. 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 Gracias.